Todo lo que vendrá en la versión 4.3 en 2 minutos. La nueva versión Rosas y Mosquetes. Tenemos dos nuevos personajes jugables. Esta Navia de 5 estrellas y Geo, con su nueva arma Mandoble. Y también H-Brews, de 4 estrellas y Pyro. No olvidemos el regreso de Kamisato Ayaka, junto a la vendedora de Pirotecnia Joynilla. Y si fuera poco, el regreso de la marioneta de Arconte, Shogun Raiden. Y por supuesto, unos nuevos artefactos. El evento principal con muchísimas protogemas, y una espada de regalo de 4 estrellas. El evento incluye la zona de tiro de intercepción centesimal a mil pies. Luces fantásticas, efectos realistas. Expulsión extrema. Y encuadre ingenioso. Y varios eventos en medio de esta versión. Vals Intrépido. Aza de tesoros, con un nuevo Seili Mascota. El regreso del ferviente y radiante entrenamiento de Escaradiablos de Arataki. Y el regreso del Arconte de las protogemas, en el Bazar de las Maravillas. También nuevas cartas de invocación de los sabios, y no olvidemos los regalos para los nuevos jugadores, que incluye una línea de regalo. Y muchísimas micromejoras para el juego. Ahora las expediciones serán de un clic, siendo más veloz. Una mejor gestión de artefactos, ahora será más sencillo seleccionar lo que queramos, al igual que ver sus características, siendo más rápido. Pantallas de mejora optimizada, de esa manera sea más fluida. También ahora podrás poner 15 artefactos a la hora de subir de nivel, y seleccionar el nivel al cual quieres subir entre 4, 8, 12, 16 niveles. Eso también incluye el refinamiento que ahora será más rápido. Ahora los dominios una vez los completes y los reinicies, te llevarán directamente a la llave roja. Y por último una mejora al manual de aventurero, y también aparecerá el tiempo de aparición de los bosses del mundo.